Bienvenidos a Vivamos en el Eje y hoy les tenemos cuatro super planes para que ustedes aprovechen que ya como que el tema de las restricciones se ha flexibilizado un poquito y pues hombre, aprovechen estas noches tan deliciosas en la ciudad de Pereira y conozcan estos cuatro lugares. Vamos a estar en Barcelona Bar, que es en Cerritos, en Portal de Cerritos. Y nos vinimos luego hasta Pereira, aquí sobre la avenida Circunvalar, al lado del centro comercial tan tradicional de Pereira, el Pereira Plaza, que está por la entrada principal, Totes. Luego pasamos a Tipsy Bird, que es como un barcito también súper relajado, muy chévere, que queda justo en el Movich. Y terminamos en Cínico, que es a todo el frente del Club del Comercio sobre la avenida Circunvalar. Realmente yo creo que una de las cosas que más me sorprende es que todos tienen una oferta muy variada en todo, en música, en gastronomía, como dice Marce, así que bueno, todo porque el mejor plan está más cerca de casa. Vivamos en el Eje. Y el primer lugar que les vamos a recomendar hoy está acá en Portal de Cerritos, pues obviamente en Cerritos, y es Barcelona. ¿Quién no ha escuchado en Pereira o en Manizal es Barcelona? No, no un lugar con toda la tradición. Con toda la trayectoria. Yo creo que, no, desde que yo he estado en la universidad hace muchísimo rato, yo creo que sin clases del colegio. Es que son 13 años. Es demasiado tanto. Y un 13 años de Barcelona en la ciudad, y hace 6 años está este Barcelona Cerritos, que por supuesto es al aire libre, es destapado, podemos venir aquí a ver un atardecer increíble, y lo más importante es que hay un 2x1, de 4 a 7 de la noche, todos los días. Aquí son los cócteles deliciosos, aquí podemos de verdad también venir a comer, porque es importante. Esto es gastrobar. No es solamente el pancito para tardar con los amigos, que también es un súper buen lugar, como acaba de decir Marce, pero la oferta gastronómica también es chévere. Ustedes ya van a ver que nos vamos a comer unas cositas bien chéveres que les vamos a recomendar. Así que, bueno, súper recomendado hoy, Barcelona en Portal de Cerritos. Me encanta, porque aquí venden para todos los gustos. Para todos los gustos, pero la infaltable yo creo que en cualquier lugar del país, una picada. La picada, no. Pero eso sí, esa es la picada, pero también nos vamos a comer un ceviche de chicharrón. Y unos patacones criollos, que son unos patacones como en coquita, con hogao y chicharrón. Deliciosos. Así que ya saben, acá en Barcelona pueden venir a pasar un buen rato con sus amigos, a coctelear, pero también a comer y bien rico. A comer delicioso, muy rico. Listo, recomendadísimo. El frío de mi cuerpo está por mí. El gin tonic que no puede faltar. La margarita que tampoco puede faltar. Yo soy más fan del gin tonic y vinimos a tomarnos estos coctelcitos. Pero lo mejor, acompañados de buena música, de música en vivo. Música en vivo, porque sí, acá también hay música en vivo, hay karaoke y pues la musiquita Crossover, el sábado. El Totes Gastro en Bar. Un lugar que queda en el Pereira Plaza, pues acá en Pereira. Este es el segundo bar que visitamos esta noche y que realmente nos sorprende mucho también por la oferta, a ver, nosotros hablamos mucho de la oferta gastronómica, pero este en especial me llama mucho la atención que él se atreve, o que ellos se atreven como a arriesgarse mucho con todo. Ellos me contaban que normalmente uno conoce el filet mignon como otro tipo de carne, pero acá se atreven a como a innovar con el tema. A innovar, exacto, porque además hay un chef que te pone platos gourmet y que por ejemplo si tú quieres venir al mediodía vas a encontrar dos platos completamente deliciosos de la casa, pero a un precio muy bueno pues para el sector y demás, estamos por supuesto afuera del Pereira Plaza, que ustedes saben que es sobre la circunvaladara, al lado del Movic. Y pues aquí tenemos como el restaurante y bar, por supuesto el restaurante y la oferta es desde una entrada hasta un plato fuerte, como lo decías tú, un filet mignon, pero no es carne, sino un pescado, un filete de pescado en salsa de filet mignon y bueno innovaciones en la gastronomía, las que quieran y unos deliciosos cócteles con música en vivo. Pero además es un sitio muy agradable, tiene un interiorismo súper bonito, súper chévere. ¡Gracias! 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 Bueno y aprovechando que las restricciones por la noche se han flexibilizado un poquito, se han alargado, pues nos vinimos hoy al tercer lugar, el tercer bar que visitamos esta noche que es Tipsy Bird by Movic, que está al lado del Movic, un bar realmente muy especial y lo hablo pues a término, a título personal, porque llevo muchos años viniendo acá, la música en vivo, los cócteles son súper diferentes, ustedes ya lo van a ver, la oferta gastronómica también es muy chévere, muy variada, así que hombre... Bueno, a mí me gusta mucho también porque está muy bien ubicado por supuesto el Movic y pues en este caso Tipsy, estamos a 5 minutos del centro, sobre la vanilla Circunvalar, estamos al lado de Totes, que es otro gastrobar, por decirlo de alguna manera, tenemos muchas opciones por supuesto en esta zona, pero particularmente Tipsy tiene la facilidad del parqueadero, nos sale gratis, nos sentimos seguros, la música en vivo como tú lo decías, el fin de semana, pero también el jueves de karaoke, y en la gastronomía tenemos una línea que es a nivel nacional, pero ustedes la pueden pedir en casa si quieren, la encuentran aquí si vienen a tomarse un cóctel y pueden pedir un plato, por ejemplo, de un vancook, una pizza... De hecho, lo que nos vamos a comer a continuación precisamente para que ustedes se antojen y miren, vean lo que ustedes pueden pedir a domicilio. Pedir en casa, a domicilio, me encanta. El ambiente en Tipsy siempre ha sido genial, así que los invitamos para que nos acompañen y conozcan este sitio, otro recomendado sobre la avenida Circunvalar, al lado del Movich, Tipsy Pearl. Vamos. Y llegamos al último lugar de esta noche, que hemos estado recorriendo unos bares muy chéveres, y estamos pues ahora en Cínico, que queda a todo el frente del Club del Comercio sobre la avenida Circunvalar, y es un lugar muy chévere, digamos que ellos llaman o dicen que es contemporáneo, pues precisamente por la decoración, por la oferta gastronómica, también por la música, pero sin embargo es para absolutamente todo el mundo, una muy buena propuesta y bueno, muy juiciosos con el tema también de cumplir con los protocolos de bioseguridad. Yo creo que igual es difícil o ha sido difícil porque nace en medio de toda la pandemia, pero lo más importante es como ese sello de originalidad que tiene también en su propuesta gastronómica y por supuesto en su coctelería. Los cocteles son de autor, son deliciosos, está el Cínico, el Cínica, este gin tonic que tiene una receta exquisita y por supuesto unos buenos whiskies, es decir, lo que ustedes van a encontrar acá es de muy buena calidad, adicional a los platos, que también son buenas tapas y para picar y acompañar perfectamente con esta coctelería y estos buenos tragos. Desde Cínico entonces nos despedimos hoy, ahí les trajimos pues cuatro recomendados para que aprovechemos, que se han flexibilizado un poquito pues las medidas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba vivamos en el eje, en Instagram, Facebook y en Youtube. Compartir, compartir y compartir. Compartir todo el tiempo, denle. Usted ya conoce estos lugares, seguramente hay una persona, de su familia, de sus amigos o bueno algún conocido que no los conoce y quiere venir incluso de otras ciudades del eje cafetero a Pereira a conocer, entonces no niegue esa oportunidad. Y todo porque el mejor plan está más cerca de casa, ¡Llegamos en el eje! ¡Salud! ¡Llegamos!